En un mundo donde la plata se queda en manos de unos pocos, surge una pregunta. ¿Por qué los ricos se hacen cada vez más ricos? Esto, que ha pasado siempre, tiene consecuencias para todos. La diferencia entre ricos y pobres no es natural, sino que pasa por muchas cosas que se juntan. La economía global, los impuestos, las decisiones de los gobiernos, la educación, la salud, la vivienda... Todo influye para que unos tengan mucho y otros muy poco. En este video vamos a entender por qué la diferencia entre ricos y pobres sigue creciendo. Veremos cómo funciona el poder del dinero y de la política, y cómo esto nos afecta a todos. Es hora de hablar de esto y buscar soluciones para un mundo más justo e igualitario. La economía global, donde el dinero viaja sin parar, ha ayudado a los más ricos a multiplicar sus fortunas. Pueden invertir en cualquier lugar del mundo, aprovechando los vacíos legales y pagando menos impuestos. Además, las nuevas tecnologías y el Internet han creado nuevas formas de ganar dinero, pero también han concentrado la riqueza en unos pocos gigantes tecnológicos. Estas empresas grandes, con sus negocios en Internet, han crecido muchísimo, acumulando un poder económico nunca visto. Este nuevo panorama, con la globalización y la digitalización, ha creado más competencia por los recursos, y los ricos, como tienen más ventajas, son los que más se benefician. En este contexto, tienen más fácil acceso al dinero, a la información y a las personas importantes, lo que les permite tomar mejores decisiones y ganar más dinero. Una pregunta importante sobre la desigualdad es, ¿los ricos pagan suficientes impuestos? Esta cuestión ha sido objeto de debate durante décadas, y sigue siendo un tema candente en la política y la economía global. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, y que el sistema actual los beneficia. Los defensores de la justicia fiscal argumentan que los ricos tienen los medios para contribuir más al bienestar social, mientras que los críticos sostienen que ya pagan una parte significativa de los ingresos fiscales. La verdad es que, en muchos países, los ricos pagan menos impuestos que la gente común. Esto se debe a la estructura del sistema fiscal, que a menudo favorece a quienes tienen mayores ingresos y más recursos para aprovechar las lagunas legales. Esto se debe a vacíos legales y beneficios fiscales que les permiten pagar menos. Los contadores y asesores financieros de los ricos son expertos en encontrar y utilizar estas lagunas para minimizar la carga fiscal de sus clientes. Por ejemplo, las ganancias de capital, que son gran parte de los ingresos de los ricos, suelen tener menos impuestos que los salarios. Esto significa que alguien que gana dinero a través de inversiones paga una tasa impositiva más baja que alguien que trabaja por un salario. Además, pueden cambiar su residencia fiscal a paraísos fiscales, donde casi no pagan impuestos. Estos paraísos fiscales ofrecen tasas impositivas extremadamente bajas o nulas, atrayendo a los ricos a trasladar su residencia oficial allí, aunque sigan viviendo y trabajando en sus países de origen. Esto, aunque legal, no es ético y perjudica a los países donde realmente viven. La evasión fiscal y la ilusión fiscal privan a los gobiernos de ingresos necesarios para financiar servicios públicos esenciales como la educación, la salud y la infraestructura. Un sistema justo sería que quienes más tienen, más aporten al Estado. La progresividad fiscal es un principio que sostiene que los impuestos deben aumentar con la capacidad de pago, asegurando que los ricos contribuyan proporcionalmente más. Sin embargo, en muchos países, los que menos tienen son los que más pagan proporcionalmente. Esto crea una carga desproporcionada sobre los pobres y la clase media, exacerbando la desigualdad y limitando las oportunidades de movilidad social. La reforma fiscal es necesaria para crear un sistema más equitativo y sostenible. El poder del dinero y el poder de la política van de la mano. Desde tiempos inmemoriales, la riqueza ha sido una herramienta poderosa para influir en las decisiones políticas y moldear el curso de las naciones. Los ricos, con tanto dinero, tienen mucha influencia en las decisiones políticas. Esta influencia no solo se limita a las donaciones directas, sino que se extiende a una red compleja de relaciones y favores que aseguran que sus intereses sean siempre considerados. Esto lo hacen de varias formas. Financiando campañas electorales, presionando a los políticos y estableciendo conexiones personales que les permiten tener acceso directo a los tomadores de decisiones. O controlando los medios de comunicación. Los medios juegan un papel crucial en la formación de la opinión pública y tener el control sobre ellos significa tener el poder de influir en cómo se perciben las políticas y los políticos. Dar dinero para las campañas electorales es una forma directa de influir. Las grandes sumas de dinero donadas a las campañas aseguran que los candidatos favorezcan políticas que beneficien a sus benefactores. Las donaciones a partidos y candidatos les aseguran el apoyo de quienes hacen las leyes. Este apoyo no solo se traduce en votos, sino también en la promoción de leyes y regulaciones que favorecen a los ricos. La presión a los políticos, a menudo financiada por grandes empresas y fortunas, busca que se tomen decisiones que les beneficien. Los lobbies son una herramienta poderosa que permite a los ricos tener una voz constante en el proceso legislativo. Esto, aunque legal en muchos países, genera dudas sobre la transparencia y la ética en la política. La influencia desproporcionada de los ricos puede llevar a decisiones que no reflejan los intereses de la mayoría de la población. Por último, la influencia en los medios de comunicación es otra herramienta para moldear la opinión pública. Controlar los medios permite a los ricos establecer la agenda y decidir qué temas son importantes y cuáles no. Ser dueños de grandes medios les permite controlar la información y promover sus propios intereses. Esto no solo afecta la política, sino también la percepción pública de la economía, la justicia y otros temas cruciales. En resumen, la combinación de dinero y poder político crea un ciclo en el que los ricos se vuelven más ricos y su influencia se perpetúa. Es un sistema que, aunque legal, plantea serias preguntas sobre la equidad y la justicia en nuestras sociedades. La lucha por una política más justa y transparente continúa. Y es esencial que la sociedad civil se mantenga vigilante y activa para contrarrestar estas influencias desproporcionadas. Solo a través de la participación activa y la demanda de rendición de cuentas podemos aspirar a un sistema político que realmente represente a todos, no solo a los más ricos. La educación siempre se ha visto como una forma de progresar, de mejorar la vida y subir en la escala social. Desde tiempos antiguos, se ha considerado que el conocimiento y la formación académica son las llaves para abrir puertas a nuevas oportunidades y alcanzar el éxito. Sin embargo, últimamente, la educación parece estar perpetuando la desigualdad. En lugar de ser un gran igualador, está reforzando las divisiones sociales existentes. La calidad de la educación depende mucho del nivel socioeconómico de los estudiantes. Las diferencias en infraestructura, recursos y oportunidades educativas son evidentes y preocupantes. Los niños de familias ricas van a mejores escuelas, con más recursos, mejores profesores y un ambiente más propicio para aprender. Estas instituciones cuentan con tecnología avanzada, programas extracurriculares variados y un entorno seguro y estimulante. Por el contrario, los niños de familias humildes van a escuelas con menos recursos, profesores menos cualificados y un ambiente menos favorable. Las aulas están abarrotadas, los materiales son obsoletos y las oportunidades para actividades extracurriculares son limitadas o inexistentes. Esta diferencia en la calidad de la educación tiene un impacto directo en el futuro de los estudiantes. Los exámenes estandarizados y las pruebas de acceso a la universidad reflejan estas disparidades, favoreciendo a aquellos que han tenido acceso a una educación de mayor calidad. Los estudiantes ricos, con mejor educación, están mejor preparados para la universidad, obtener títulos superiores y acceder a trabajos mejor pagados. La red de contactos y las oportunidades de pasantías también juegan un papel crucial en su éxito profesional. Por el contrario, los estudiantes de familias humildes tienen más dificultades para acceder a la educación superior y suelen acabar en trabajos precarios y mal pagados. La falta de recursos y apoyo durante su formación académica limita sus opciones y perpetúa el ciclo de pobreza. A pesar de estos desafíos, existen iniciativas y programas comunitarios que buscan cerrar esta brecha. Becas, tutorías y programas extracurriculares son esfuerzos valiosos para nivelar el campo de juego y ofrecer a todos los estudiantes una oportunidad justa. La solución a esta problemática requiere un esfuerzo conjunto de gobiernos, comunidades y organizaciones. La inversión en educación, la mejora de las infraestructuras escolares y la capacitación de los profesores son pasos esenciales para garantizar que la educación sea realmente una herramienta para la movilidad social y no un perpetuador de la desigualdad. Solo a través de un compromiso colectivo y sostenido podemos transformar la educación en una verdadera herramienta de igualdad donde cada niño, sin importar su origen socioeconómico, tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y contribuir positivamente a la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!